65 años, María Luisa Reyes Vázquez de Agricola Oriental. El escritor Emilio Pacheco anunciaron que ya falleció. Sí, hombre, es una pérdida dolorosísima para la literatura. No es así de los grandes, de los importantes. Pero sí recibió muchos premios y fue un factor literario porque tiene poemas y tiene participaciones de diversas obras. Y creo que la más famosa, porque llegó al pueblo, es aquella en donde incluso la llevan al cine, ¿no? Sí, las batallas del desierto. Dos veces la llevan. Mariana, Mariana. Sí, con Elizabeth Aguilar, ¿no? Café Tacuba hace una canción de ese libro. Y él hace un relato de la Roma, muy accesible, muy fluido, con mucha penetración, pero simpática. Cristina, amable, no es muy truculento, es muy claro. Y expresamos nuestro pésame más sincero. ¿Qué edad tiene? Y nos unimos a su dolor de Cristina Pacheco. ¿Cuál es de qué? Una vez, yo nunca le he preguntado a Cristina, pero hubo un episodio medio extraño en su casa. Se paró alguien frente y dispararon contra la fachada. Y nunca se aclaró. Debe haber sido algún amor olvidado, ¿no? Alguna pasión. Sí, sí, sí. Él procuró nunca meterse en ámbitos políticos. Y sí, tenía una columna de crítica en el proceso, que no firmaba. Finalmente ya empezó a firmar inventarios. J.E.P. Sus puras iniciales. Mira esto que pone Rayuela en la jornada el día de hoy. Epitafio, la vida se me fue en abrir los ojos. Morí antes de darme cuenta. Hoy se lamentan todos. Hoy hay una cantidad de expresiones dolorosas de tantos amigos como él hizo en esta vida. Esos de él es de Aquí no me muero. ¿Cómo se llama? Tiene un cuento, sí. ¿Ah, sí? Sí. Aquí no me muero, me muero en otro lado. Se me escapa. A ver, aquí tenemos en producción, entre sus tesoros, la voz de José Emilio Pacheco. En un relato breve que de título tiene Comerse al Mundo. Comerse al Mundo, un poema de Nueva Orleans. En las bancas del parque cerca del río, desde la edad tercera observamos atónitos cómo se dejan caer sobre la ciudad entre el sexual aire húmedo, las parejas de jóvenes, la novísima y ávida generación que nació para el día de gozo y copula, bajo su áspera música alada y despliega, su carnaval de amor rápido. Qué armonía y plenitud tienen los cuerpos dorados, vibrantes en un segundo de dicha orgásmica. Vienen a lo que vienen. Ellos sí de verdad llegaron para comerse este mundo. Luego, obedecerán a la sombría esclavitud del trabajo, al sistema de hierro que los obliga a esforzarse y a consumir hasta la muerte. Mientras tanto, comerse el mundo no es un lugar común en su caso. Quienes vuelan y danzan y se acoplan son las termitas, y poco a poco devoran el viejo centro de Nuevo Orleans sus mandíbulas, fauces feroces como taladro implacable, insectos inmunes a los venenos conocidos. Para iniciar el siglo XXI, las invencibles termitas se perpetúan sin sosiego en su coito unánime. Nos creímos los dueños de este planeta. Ante ellas no somos ni siquiera dioses caídos, solo un puñado de polvo. El polvo que hacen con pico y pala sus fauces en las bancas del parque cerca del río. Y por cierto, él nos oía. ¿Quién? Quizá no desde temprano, José Emilio Pacheco. Ah. No desde temprano, pero sí, sí nos oía. Alguna vez me lo encontré en Comercial Mexicana de Insurgentes, en Miscoac. Y sí, sí, sí nos, me dijo, oye, comentarios del programa y todo junto con Cristina. Pues quién sabe cuál sería la razón. Hace días estuvo enfermo. Creo que se golpeó. Delicado de salud. Y fue hospitalizado y recibió tratamiento. Y entonces, cuando ayer recibimos las primeras noticias temprano o antier, desde antier, que había sido llevado al subirán, al hospital, que se llama así, se daban dos versiones. Primero que se había desvanecido y luego que se había caído y golpeado la cabeza. Eso falta por confirmar, pero pues es lo de menos. Sí. El caso es que pasó a mejor vida. El presidente Enrique Peña Nieto lamentó el fallecimiento de José Emilio Pacheco, el titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobar y de Teresa. Y de igual forma, el Fondo de Cultura Económica, todos tienen palabras elogiosas para el escritor José Emilio Pacheco, uno de los más queridos y admirados en México, que murió ayer a los 74 después de estar hospitalizado a raíz de una caída. La hija del destacado ensayista, traductor, novelista, cuentista, cronista y crítico literario, confirmó su muerte. Fue uno de los máximos exponentes de la literatura mexicana. El INBA emitió un comunicado en el que recordó las principales obras del escritor. No me preguntes cómo pasa el tiempo y las batallas del desierto. Esta última, sobre todo, que tuvo gran difusión. Muy grata. Porque, sobre todo a los capitalinos, pues, les encanta verse retratados en la literatura. Los lugares donde andan y todo. Cumplía las funciones de, pues, por ejemplo, un Borges para Buenos Aires o alguno de esos. ¿Qué te hacía estar ahí? Te hacía una narración tan clara, tan ágil, tan fácil de entender. Yo recuerdo que en la familia se les leyó a unos niños y los niños estaban tan interesados que ni el sueño los vencía mientras estaba el relato, simplemente leyendo de lo que significaba la obra. Y la pena es que con los premios que obtuvo en España, pues, ya empezaba a descollar como posible candidato al Nobel. Ya empezaba a mencionarse y, pues, muere muy pronto. Pues, yo no creo que tuviera esas alturas. Pero es un escritor que se gana el cariño de sus lectores. A pesar de haber recibido muchos premios, yo no creo que haya sido tomado en cuenta para tan honorable distinción. Pero no tiene nada que perder, al contrario, creo que el cariño de sus lectores es más importante que el premio Nobel. El 21 de abril, en 2010, al depositar una serie de objetos en la Casa de las Letras del Instituto Cervantes, para que se abra en 100 años, José Emilio Pacheco dijo, lo dejo para que quien abra esto en 100 años sepa quién fui, pero no creo que nadie recuerde mi obra. Creo que la humildad fue siempre su sello, su característica. Junto con Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, Eduardo Lizalde, Salvador Elizondo, Juan García Ponce, Vicente Melo, Vicente Leñero y Juan Vicente Melo, se caracterizó en toda una época. No le gustaban los reflectores ni las entrevistas. El que alguien pudiera entrevistarlo, sobre todo hace unos años, era un verdadero triunfo. Tener una charla con él para un medio de comunicación era sumamente difícil. Ha muerto uno de los grandes hombres de letras de México. Me siento aturdido por la noticia. Se ha ido uno de los escritores más importantes del país, sin exagerar. Uno de los grandes escritores de la lengua española del siglo XX. Sube la suerte de conocerlo, fui su seguidor siempre y lo sigo siendo. Dijo Rafael Pérez Gay, Elena Poniatowska, a Pachejo le debemos muchísimo porque su obra es de primera como poeta, novelista, ensayista, incluso como periodista cultural. Juan Domingo Arguelles es uno de los últimos grandes escritores mexicanos vivos que teníamos, poeta extraordinario y cuentista maravilloso. Y así siguen desgranando elogios, recuerdos, palabras de reconocimiento. Sí, su obra era sencilla, era muy fácil de leer, no tenía ninguna complicación aún en sus artículos de proceso. Eran ágiles, eran accesibles. Que a veces los escritores se enredan tanto con palabras sofisticadas y todo, que se vuelven inaccesibles. Así es, y no les extraña a quienes critican que los medios de comunicación se hayan abocado a destacar como una de las noticias más penosas para los grandes valores que en México existen. Yo creo que si nosotros recomendamos, de veras, las batallas del desierto es una obrita pequeña sin grandes, rebuscar pasiones, tragedias o aventuras. Es la vida cotidiana de un sector de la población en la colonia Roma, por cierto, ¿no? Sí, más si uno es romano. Lo tienes que leer, es parte de ti. Y se lee muy rápido, además es un libro que puedo no leer prácticamente en un día. Fíjate que es delicioso ver cómo va describiendo la escuela Benito Juárez, el camellón de Álvaro Obregón, habla de un tranvía. O sea, te remite a otra época que no está tan, tan, tan lejana. Y además de una forma muy agradable. Yo creo que José Emilio Pacheco se distingue por ser un hombre cálido en sus relatos. Sencillo, cálido, accesible. Habla de una nevedía que todavía existe. Es la, ¿cómo se llama? Bonita. Bella Italia. La Bella Italia. Además era el antesno, es decir, él te veía, iba a verte. Oigo su programa, que me encanta el programa y no me lo pierdo. Jamás ningún otro escritor, yo he presenciado que haga eso. Que se baje y vaya a saludarte. Gracias. 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 Gracias.